y aficionados familia latina que vive la intensidad de fútbol toplero estamos aquí presente entre nuestro amigo y querido ese quieren sin el rey del dopaje con su escuela nueva en youtube que la busquen porque da muy buenos consejos y muy buenos vídeos un saludo para mi amigo y hermano ese quiere encina el rey del topaje contra el mundo fc jugando por el fútbol a 110.9 con mínima de 20 vamos a ver si está grabando porque a veces no graba y parece que todo está marchando muy bien estamos en modo excelente 110.7 con mínima de 20 para él y 110.3 con mínima de 20 para mí esperemos que sea un buen juego como siempre lo es para jugar contra nuestro hermano ese quien encina la mejor de las suertes ese que él y vamos a narrar este juego a ver cómo nos va a nosotros para que se quede en la historia de la historia gane o pierda esto se sube porque se sube porque los dos pertenecen a la familia latina y aficionados que viven la intensidad de fútbol toplero jugando por el fútbol bien el famosísimo los amarillitos con jasmina por el medio tiene espacio y tiempo tiene cañonazo paso rozando el palo izquierdo del portero de sequiel encina que se llama godoy otra jugada para los amarillos si viene brian carrasco con la derecha se la pasa jasmina jasmina viene pero se le quita fácilmente muanza muanza dice aquí estamos para defender y no nos vamos jugando con un 4 1 2 3 aquí viene la primera jugada para ese que le encina con rodríguez los rodríguez los rodríguez viene tiene espacio y tiempo y bye 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 cañonazo aragón vuela por los aires como si fuera un pájaro violento y para ese tirazo que iba peligroso familia latina viene se la pasa brian carrasco para que las entre se la prefiere la marina 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 se la pasa familia para mi latina viene cañonazo centro en una jugada prefabricada desde 50 años antes y muller se levanta y no más se pone su cabecita y su frente y le da un peinado y lo mete siguiente jugada viene brian carrasco la puedes entrar se vuela uno se vuela dos se vuela tres pero el cuarto ya no pudo y se la quitó martín fácilmente 1 a 0 en los cartelones y viene otra jugada para los blanquitos con messi se la pasa rodríguez que está totalmente solo se la pasa otra vez a messi messi se la centra martín la quiso ser igual que muller pero pasó cerca del poste izquierdo seguimos atacando y aquí viene marco antonio si fuentes con un pase larguísimo para marina wexler el portero se acuesta a su izquierda y para ese cañonazo excelente juego posesión más llegadas para el mundo pero esto todavía falta mucho porque aquí viene messi viene messi por el medio se la pasa al quijano quijano la puedes entrar se la pasa a darles de león pero el defensa marco antonio si fuentes que le acabamos de hacer su entrevista hace unas semanas está presente dando la frente por el mundo fc luis gómez viene se la pasa marco antonio si fuentes y vía david jerez david jerez es fuertísimo david jerez se la pasa a brian pero ahí estaba santa marina diciendo tú a dónde vas a dónde ibas porque aquí estoy yo presente viene otra vez los blanquitos casi se la roba a muller pero martín un pase larguísimo para álex de león pero marca antonio si fuentes jugando excelentemente bien estamos allá bien puesto un juego muy apretado de ida y vuelta casi el medio tiempo y viene andrés quijano se la pasa a la encina a la encina viene se le regresa a quijano para que así antes se la pasa a la ex de león la familia latina regresa desde amese a defender y saca ese excelente cabezazo casi medio tiempo ya están atacando más los blanquitos eso no se está gustando con un pase raso y pero marco antonio si fuentes otra vez quitándoselo ahí marco antonio si fuentes se merece el jugador del campo por ahorita vamos a ver la asociación de nuestros amiguitos ese que le encina jugando para nueva generación y vano suena príncipe saiyajin ese que le encina nacional monge lee y alan rodríguez jugando en definitiva 552 puntos van muy bien esperamos darles mejor suerte para que sean arriba del 100 vamos a ver qué hacemos pues absolutamente no sé qué hacer pues si muevo algo tengo miedo que vaya a salir mal aquí vienen los blanquitos y si tenemos que hacer algo porque estamos nos está metiendo más presión santa marina con un pase para atrás para romero y se la venganza para el ex de león alex de león centra pero bien defensivo ahí y viene la contra mal la bola esperemos que sea gol para tener un poco más así bien de la pared exactamente cuántas minamos la si pasaba ese tiro y vamos a meter gol con muller pero no fue así vamos a ver si podemos hacer algo diferente aquí vamos a ver qué se puede hacer pues nos están atacando nos atacando bien vienen los amarillitos con nick y málaga por el medio vamos a meter otro gol viene muller viene muller viene muro se la pasa ni que malaga estudia ni que malaga un gol excelente jugada de muller alcanza ver a nick y málaga a la izquierda le pasó un pase increíble y mule que no perdona y un tiro de esquina y la parada de otro día está ahí seguimos atacando exactamente bien y ese que él sigue exactamente con la misma formación pero estoy seguro que está moviendo las tácticas viene brian calasco por la derecha la puedes entrar se vea marina wexler la puedes entrar chiquito vamos marina tú puedes marina pasó rozando el palo hacia abajo ese gol hubiera sido muy importante para tener tercero y seguimos atacando y eso es bueno nick y málaga viene se la pasa marina marina se la pasa brian carrasco la puedes entrar pero no interceptado por messi ya ya bien puestos y vamos a ver estadística 51 49 4 y 10 y 1 y 6 minutos 75 15 minutos más y podemos ganar el juego fútbol pero todavía falta mucho y viene tiro esquina con rodríguez y que malga que está jugando excelentemente bien no solo mete goles sino también defiende 80 minutos 81 ya cállate ya cállate ya cállate viene david jerez por el medio se la pasa muro entre dos muro entre dos hace la vista a muller muller cuántas te he pedido para que metas esas y no las fallas muller echas con los juegos que no tienes que fallar minuto 86 últimas jugadas bien y álex de león se la pasa rodríguez rodríguez que hace se quiere enfrentar a uno dos pero cristofer mi hijo poniendo la pata o la panza o el six pack lo que sea para tapar ese juego y se ganó ganamos 2 a 0 ese quien le encina el rey del dopaje con su nueva escuela de la encina en youtube para ser sincero yo gracias a ese quien le encina pude alinear a david jerez y a él lo dope con gracias a david jerez siguiendo la escuela de la encina y miren nos dio un 8.0 hoy muchísimas gracias ese quien le encina excelente juego familia latina full power tú y αυτό Gracias.